Una nueva traición se consuma hoy. El dictamen por 360 votos, comuníquese en sus términos. Había mucha tristeza en la gente. Había una combinación de rabia y de tristeza. Después que votaron los diputados del PRI y el PAN por el desafuero. Una nueva traición se consuma hoy en nuestra patria. No podemos permitir que nuestro candidato, nuestro hermano López Obrador vaya a la cárcel juntos hasta el final. Ha muerto la democracia. ¿Podemos hablar por la patria nosotros? Nosotros sí. Los diputados no. Están agrediendo a lo más sagrado de la patria, que son sus hijos. He recibido muchas muestras de apoyo, de solidaridad, de ustedes, de trabajadores, de amas de casa, de campesinos, de indígenas, de comerciantes, de profesionistas, de intelectuales, de artistas, de empresarios, de todo el pueblo. Por eso, vuelvo a repetir, de todo corazón, les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias. Amigas y amigos.